Bueno, pues en el centro de la estación van a meter 387.000, en esta manzana al lado de San Cristóbal 300.000, aquí 257.000, total, en toda esta zona meten 1.400.000 metros por oficina, que es casi 7 veces más, y luego en este otro planito, que también os lo damos si queréis, están las zonas de oficinas que se ponen en la zona norte, que se ponen en la A1 y en la M30, y luego la zona de viviendas, eliminando la zona verde, que se convierte en lo que llaman un corredor verde, que es el caso. Pero esa vivienda es accesible a ingresos medio árbitro. La mayoría de las viviendas de las cámaras, de San China Arro, donde los que van menos, cuando llevan a sus viviendas, como un gran colegio, o parecen viviendas para los colectivos más necesitados de la ciudad, o viviendas en las que vive gente de un nivel económico más o menos. Nosotros pedimos que la operación sirva para inclusar viviendas, la fe, lo social, para los colectivos que van las necesidades. No queremos hacer funciones ni podemos dejarlo. Eso por un lado. Por otro lado, que se satisfagan las necesidades dotacionales de los barrios que ya hay, que tienen un déficit de todos. Sacroba, Carral, el barco de Pilar y el de Bagoña, tienen déficit de todo tipo. Queremos que esos suelos sirvan para que en primer lugar satisfacen esas necesidades. Y en tercer lugar, que sirvan también para resolver los problemas de movilidad que hay en toda la zona norte, no solo de la ciudad, sino en la zona norte de la región. Las entradas y salidas a Madrid, esto viene a agravarlo. No nos vale que haya una cierta reordenación, que haya cierta moderación de los pesos de cada uno, sino un replanteamiento de afastando de posos. Porque durante 25 años los convenios, acuerdos entre el Ministerio de Fomento y ADIF, por un lado, y el BBVA-SN, por otro lado, no se conocen. Esos acuerdos son secretos. Queremos saber qué es lo que hay detrás de esos acuerdos. Veinticinco años haciendo acuerdos y ninguno es público. De todas formas, aquí los que estamos, estamos en nombre de todas las organizaciones que hemos convocado. Conquistas en Acción, la Plataforma Zona Norte, la FRAUM y el Instituto TEMP. Gracias.